hola hola bienvenidas a todas nuevamente a su canal aquí les traigo otro diseñito con este mix que yo hice lo voy a usar en todas las uñas y voy a estar usando otro mix que fue la recreación de tony lee el plateado con irredicente voy a estar usando esos dos acrílicos para este diseñito y estas este diseñito va a ser una unas yo les llamo chiquilosas porque son pequeñas y luego pues van a tener mucho mucha decoración de 3d y luego pues piedra piedrería así por eso es que les llamo chiquilosas espero les haya gustado chicas quería traerles un diseño pues en uña corta porque pues a mí casi no me gusta la uña corta y no tengo vídeos en uñas cortitas por eso quise traerlos a ustedes y para que miren que también se mira bien bonitas en las uñas cortitas con con mucha decoración porque a mí aparte de pues de las uñas largas me gusta traerlas pues también bien decoradas con 3d y cristales y todo y luego para que miren pues que también en las uñas pequeñas se pues se miran bien bonitas y por eso les traje les hice este vídeo para que vieran algo diferente verdad pues aquí las dejo con este vídeo también no grave todo el proceso de ella me sale mucho de enfoque verdad pero discúlpenme pero que les iba a decir se me fue aunque no no los grave todo el proceso del del de aquí poniendo el acrílico en mis uñas porque pues es lo mismo voy a voy a poner como les dije el acrílico este rosita en todas las uñas y un poquito del otro mix y pues para que no se me hiciera tan largo el vídeo porque por si ya se me hizo demasiado largo porque les quise grabar el 3d de una uña de la uña del anillo y pues por eso se me hizo demasiado largo pero quería compartir con ustedes ese 3d no como pues no no les grabé todo el 3d pero quise dejarles esa mitad se mira muy muy bonito el 3d con esos cristales o no pues no debería porque son cristales no más que grandes y pues aquí no olviden siempre de pinchar o apretar la esa para poner la curvatura marcada aquí les muestro que yo lo hago también y pues nos vemos al final y chicas hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego. Gracias.